Así es, un examen de cálculo integral de una de las universidades más prestigiosas de México, que en este caso es el Instituto Politécnico Nacional o el IPN. Es muy importante mencionar que el Politécnico tiene diferentes unidades académicas en donde se imparten diferentes carreras. Ahora estamos hablando de un examen ETS de cálculo integral de UPIXA, que es una universidad de Politécnico en donde se imparten carreras de Ingeniería en Informática y Sociales Administrativas, aunque debemos de mencionar algo muy importante y es que absolutamente todas las universidades tienen su nivel en cuanto a matemáticas dentro del Politécnico. Esta es una carrera que no se considera como un nivel muy alto, pero tampoco es un nivel muy bajo. Es un nivel relativamente intermedio y para los que no sepan lo que es un ETS, un ETS por sus siglas es un examen a título de suficiencia, que precisamente es un examen en donde vas a probar los conocimientos de la materia en caso de que la hayas reprobado. Pero antes de empezar a resolver este ETS, ¿sabías que yo tengo un curso de matemáticas que se encuentra en la página www.camfamacontrol.com que va desde aritmética hasta probabilidad de estadística? Te sirve para poder ingresar a cualquiera de las universidades dentro de México o también para poder nivelarte en matemáticas con decirte que todos estos temas vienen en el curso que imparto en la página www.camfamacontrol.com tiene un costo de mil pesos y cualquier información que requieras me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Dicho esto, vamos a empezar este examen. Pero antes de comenzar, vamos a leer las instrucciones de este examen. Primeramente me dice, para tener derecho a examen deberá presentar el alumno una identificación oficial vigente. Resolver los cinco problemas que se presentan, cada uno vale dos puntos. Durante el examen, el teléfono celular deberá mantenerse apagado. De lo contrario, se cancelará el examen y, por último, se permite formulario y calculadora. Entonces, vamos a empezar a resolver este ETS. Primeramente, tengo que decirles que falta la pregunta número uno porque está toda borrosa en el examen en el que encontré. Entonces, simplemente voy a resolver estos ejercicios que me sacarían precisamente un 8 dentro de la materia. Primeramente, tenemos el problema que me dice resolver las siguientes integrales y, de hecho, son dos integrales. Vamos a empezar con esta integral que tenemos acá. Es la integral de x cúbica que va a estar dividiendo a la raíz cúbica de x cuadrada más 4 por mi diferencial de x. Esta integral parece ser un integral que se puede resolver por el método de sustitución trigonométrica, pero no. Lo vamos a resolver mediante cambio de variable, aunque eso no quiere decir que no se puede resolver por sustitución trigonométrica. Sí se puede, pero se va a hacer muy complicado. Entonces, vamos a empezar por cambio de variable. ¿Por qué? Porque no me está diciendo por qué método vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer por cambio de variable. Primeramente, voy a tomar por cambio de variable x cuadrada más 4. Decimos entonces que u es igual a x cuadrada más 4. Así que mi diferencial de u va a ser igual a 2x por mi diferencial de x. Y diferencial de u entre 2x va a ser igual a mi diferencial de x. Pero aquí vamos a tener que aplicar un cambio de variable especial. ¿Por qué? Porque si yo aplico el cambio de variable tal cual está nuestra integral, nosotros no vamos a tener la integral en términos de una sola variable. No. Así que para poder hacer este cambio de variable especial, tengo que despejar este x cuadrada. Así que decimos que u menos 4 va a ser igual a x cuadrada. Y ahora lo que voy a hacer es reescribir esta integral de otra forma. Miren, lo primero que voy a hacer es decir que esto va a ser igual a la integral de x cuadrada que va a multiplicar a x. Simplemente estoy aplicando una propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a a la m por a a la n es igual a a la m más n, pasando de esto a esto. Bueno, entonces tengo x cuadrada por x que es exactamente lo mismo a x cúbica y esto va a estar dividiendo a la raíz cúbica de x cuadrada más 4 por mi diferencial de x. Ahora sí, aplicando nuestro cambio de variable vamos a tener lo siguiente. Quiero que observemos que precisamente estoy utilizando el cambio de variable especial donde x cuadrada va a ser u menos 4. Así que esta x cuadrada va a ser u menos 4 que va a multiplicar a nuestra x que va a estar dividiendo a la raíz cúbica de x cuadrada más 4, pero x cuadrada más 4 es u que va a multiplicar a mi diferencial de x, pero mi diferencial de x es diferencial de u que va a estar dividiendo a 2x. Ahora decimos que esto va a ser igual a la integral de... Observen como esta x con esta x se cancelan y únicamente tendríamos la integral de u menos 4 que va a estar dividiendo a la raíz cúbica de u que va a multiplicar a mi diferencial de u sobre 2. Ahora voy a sacar constantes de la integral. Tendríamos entonces un medio que va a multiplicar a la integral de u menos 4 que va a estar dividiendo a la raíz cúbica de u por mi diferencial de u. Y ahora sí, vamos a empezar a resolver esta integral que no es una integral directa, pero lo podemos convertir en una integral directa. Primeramente, esta raíz cúbica de u le voy a aplicar una propiedad de los radicales, la que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a a la m entre n, entonces decimos que esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a u menos 4 que va a estar dividiendo a u a la 1 tercio por mi diferencial de u y esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a la integral de... y este u a la 1 tercio la voy a subir con ley de los exponentes, específicamente la que me dice que 1 entre a a la m es igual a a la menos m, es decir, que esto lo puedo pasar al numerador con el signo del exponente contrario, entonces tendríamos u a la menos 1 tercio que va a multiplicar a u menos 4 que va a multiplicar a mi diferencial de u. Ahora simplemente aplico monomio por polinomio y tendríamos que esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a la integral de u a la menos 1 tercio por u sería u a la menos 1 tercio más 1, mediante esta propiedad de los exponentes, más por menos es menos, 4 por u a la menos 1 tercio sería 4 por u a la menos 1 tercio que va a multiplicar a mi diferencial de u. Ahora simplemente tenemos que hacer esas reducciones y decimos que esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a la integral de u a la menos 1 tercio más 1, hacemos esa suma de fracciones de manera independiente, decimos entonces que menos 1 tercio más 1 es igual a factor común denominador es 3, 3 entre 3 es 1 por menos 1 serían menos 1, más 3 entre 1 son 3 por 1 serían 3 y esto va a ser igual a 2 tercios, entonces tendríamos un u elevado a la 2 tercios menos 4 que va a multiplicar a u elevado a la menos 1 tercio por mi diferencial de u. Ahora, aplicando propiedades de las integrales, separamos en dos integrales completamente independientes y tendríamos un medio que va a multiplicar a la integral de u a la 2 tercios por mi diferencial de u menos 4 que va a multiplicar a la integral de u a la menos 1 tercio por mi diferencial de u. Y ya las dos integrales son completamente directas mediante la fórmula de x a una potencia que recordemos que me dice lo siguiente, la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante integración. Entonces decimos que esto va a ser igual a un medio que va a multiplicar a u a la 2 tercios más 1 que va a estar dividiendo a 2 tercios más 1 menos 4 que va a multiplicar a u a la menos 1 tercio más 1 que va a estar dividiendo a menos 1 tercio más 1 cerramos y cerramos. entonces esto va a ser igual a un medio que va a multiplicar a u a la 2 tercios más 1 vamos a hacer esa suma de fracciones con diferente denominador de manera independiente tendríamos 2 tercios más 1 esto es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por 2 serían 2 más 3 entre 1 son 3 por 2 serían 3 y esto va a ser igual a 5 tercios entonces tendríamos u elevado a la 5 tercios que va a estar dividiendo a 5 tercios menos 4 que va a multiplicar a menos 1 tercio más 1 también hacemos esa suma de fracciones de manera independiente tendríamos menos 1 tercio más 1 es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por menos 1 serían menos 1 más 3 entre 1 son 3 por 1 serían 3 y esto va a ser igual a 2 tercios entonces tendríamos 4 que va a multiplicar a u a la 2 tercios que va a estar dividiendo a 2 tercios cerramos y todo esto lo cerramos esto va a ser igual entonces a un medio que va a multiplicar a aquí aplicamos medios por medios extremos por extremos tendríamos entonces 3 u elevado a la 5 tercios que va a estar dividiendo a 5 menos 4 que va a multiplicar a medios por medios extremos por extremos tendríamos 3 u elevado a la 2 tercios que va a estar dividiendo a 2 únicamente cerramos y cerramos ahora decimos entonces que esto va a ser igual a repartiendo el 1 medio bueno es cierto antes de empezar a repartir es un medio puedo operar de ese lado tendríamos un medio que va a multiplicar a 3 quintos de u elevado a la 5 tercios menos 4 entre 2 son 2 por 3 serían 6 u elevado a la 2 tercios y cerramos ahora sí esto va a ser igual a multiplicamos este 1 medio por los dos términos tendríamos 3 entre 5 por 2 son 10 u a la 5 tercios menos 6 entre 2 son 3 u elevado a la 2 tercios y ya simplemente regresamos a nuestro cambio de variable donde recordemos que u realmente tendríamos 3 décimos de x cuadrada más 4 elevado a la 5 tercios menos 3 por x cuadrada más 4 elevado a la 2 tercios ahora no sé si lo estén pidiendo pasándolo a su modo radical pero lo podemos pasar a su modo radical con esa propiedad de los radicales que está escrita y tendríamos 3 entre 10 que va a multiplicar a la raíz cúbica de x cuadrada más 4 y todo esto elevado a la 5 menos 3 que va a multiplicar a la raíz cúbica de x cuadrada más 4 elevado al cuadrado más mi constante de integración y este entonces ya sería el resultado de este problema no me están diciendo que tanto se tiene que simplificar así que lo vamos a dejar de esa manera ya tenemos el primer problema resuelto ya tenemos un punto de ese examen ahora vamos a resolver el siguiente problema el siguiente problema también es una integral no me están diciendo tampoco por qué método de integración tengo que hacerlo entonces yo lo voy a hacer de la siguiente manera pero primeramente vamos a borrar esto estoy haciendo todo esto para que vean como si es posible resolver este ejercicio todo esto es perdón este examen en menos de el tiempo que te dan para poder hacerlo entonces tendríamos la integral de x por e a la x que va a estar dividiendo a x más 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de x esta integral la podemos hacer por por partes integración por partes entonces recordemos la fórmula de integración por partes de todos modos recuerden que me permiten utilizar formulario y calculadora eso decían las instrucciones no es porque yo quiero utilizarlo entonces es la integral de u por mi diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u así que vamos a elegir nuestro y vamos a utilizar nuestro diferencial de v decimos que u va a ser igual a x por e a la x y mi diferencial de v va a ser igual a 1 entre x más 1 elevado al cuadrado ahí estamos por mi diferencial de x no entonces derivamos esto integramos esto tendríamos que el diferencial de u va a ser igual a la derivada de x por e a la x que es precisamente la derivada de un producto recordemos que la fórmula de derivada de un producto es la derivada de f de x por g de x cuando f de x y g de x son funciones derivadas respecto de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x derivándose respecto de x más g de x por la derivada de f de x derivándose respecto de x o lo pueden encontrar como u por v y u prima y bla 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 pero bueno esa también es una forma de poder escribir la fórmula tendríamos entonces f de x que en este caso es nuestra x únicamente por la derivada de a la x derivándose respecto de x más e a la x por la derivada de x derivándose respecto a x decimos entonces que el diferencial de u va a ser igual a x por la derivada de a la x es e a la x más e a la x por la derivada de x derivándose respecto a x es 1 así que se quedaría de esta manera ahora tendríamos la integral de esto me quedaría como la integral de diferencial de v es igual a la integral de 1 entre x más 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de x esta integral no es directa es una integral por cambio de variable donde precisamente nuestro cambio de variable decimos que un subíndice 1 podemos utilizar otra letra no vamos a llamarle w w va a ser igual a x más 1 entonces mi diferencial de w va a ser igual a mi diferencial de x solamente aplicando los cambios de variable tendríamos la integral de diferencial de v es igual a la integral de 1 entre este w elevado al cuadrado por mi diferencial de w ahora si ya es una integral completamente directa decimos que sería la integral de diferencial de v es igual a la integral de w elevado a la menos 2 por mi diferencial de w entonces me quedaría como v que va a ser igual a w a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 y v va a ser igual a w a la menos 1 entre menos 1 y v va a ser igual a menos 1 entre w aplicando todas las propiedades de los exponentes correspondientes y esto va a ser igual a menos 1 entre w pero w es x más 1 entonces ya tenemos v ya tenemos diferencial de u vamos a aplicar directamente la fórmula de integración por partes esto va a ser igual a u por v cuánto vale u u es x por e a la x por v cuánto vale v v es esto que tenemos acá y sería menos 1 entre x más 1 menos la integral de v v cuánto vale v es esto que es menos 1 entre x más 1 por mi diferencial de u pero mi diferencial de u es esto y me quedaría como x por e a la x más e a la x cerramos por mi diferencial de x entonces ya no necesitamos absolutamente nada de esto ya lo podemos borrar y es precisamente lo que voy a hacer porque me está estorbando demasiado ya se lo tengo que reducir entonces tendríamos que empezar a ver primeramente esto va a ser igual a x por e a la x por menos 1 entre x más 1 ahorita no estoy reduciendo este lado y aquí vamos a tener menos la integral de menos 1 entre x más 1 que va a estar multiplicando aquí voy a factorizar mediante factor común un e a la x entonces tendríamos e a la x que va a multiplicar a x más 1 cerramos cerramos por mi diferencial de x y esto va a ser igual ahora sí voy a empezar a repartir más por menos es menos numerador por numerador denominador por denominador tendríamos x por e a la x que va a estar dividiendo a x más 1 y aquí voy a sacar constantes de esta integral sale un menos entonces menos por menos sería más la integral de y aquí voy a aplicar la multiplicación de fracciones que no es necesario porque ya se ve que se puede cancelar pero la voy a aplicar por cualquier cosa tendríamos e a la x por x más 1 que va a estar dividiendo a x más 1 por mi diferencial de x recuerden que el signo menos ya lo saqué como constante y operó entonces esto va a ser igual a menos x por e a la x que va a estar dividiendo a x más 1 más la integral de esto con esto se cancelan entonces únicamente tenemos la integral de a la x por mi diferencial de x ahí está y esto va a ser igual entonces a menos x por e a la x que va a estar dividiendo a x más 1 más la integral de a la x por mi diferencial de x es una integral directa y únicamente se queda como e a la x todavía no voy a añadir la constante de integración porque se puede reducir decimos que esto va a ser igual a una suma de fracciones con diferente denominador me quedaría como x más 1 x más 1 entre x más 1 es 1 por esto sería menos x por e a la x más x más 1 entre 1 es x más 1 por e a la x pues me quedaría como e a la x que va a multiplicar a x más 1 después qué más podemos hacer lo que podemos hacer a continuación es que esto va a ser igual a factorizando un e a la x tendríamos que a la x que va a multiplicar a menos x más x más 1 que va a estar dividiendo a x más 1 y esto va a ser igual a e a la x este a la x que va a multiplicar a este x con este x se cancelan únicamente sería un 1 que va a estar dividiendo a x más 1 y esto va a ser igual a la x entre x más 1 más mi constante integración y ahí está ya tendríamos otro puntito ganado ya tenemos dos puntos de este perro examen entonces vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el volumen del sólido de revolución es muy importante mencionarles que no he resuelto estos problemas entonces si la cago en algo es muy probable que se la cague entonces me dicen calcular el volumen del sólido de revolución limitado por esta función de x igual a 0 y x igual a pi y el eje x al rotar alrededor del eje x hacer la gráfica no mames hacer la gráfica bueno entonces tendríamos la integral de volumen de sólido de revolución recordemos que en sólo de revolución tenemos muchas maneras para poder hacerlo tenemos el método de los discos el método de los cascarones y el método de las arandelas pero como en este caso simplemente es una función no está entre dos funciones podemos hacerlo directamente con el método de discos y el método de discos recordemos que tiene la fórmula de la integral de a a la b de pi por nuestra función f de x elevado al cuadrado por mi diferencial de x o en su variante la integral de c a d de pi que va a multiplicar a mi función f de y elevado al cuadrado por mi diferencial de y como está rotando alrededor del eje de las x vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá entonces tenemos que aplicar la integral de 0 a pi que son precisamente los límites de integración de la función pi que va a multiplicar a seno cuadrado de x y todavía está elevado al cuadrado según la fórmula por mi diferencial de x entonces vamos a calcular esta integral tendríamos como a esto va a ser igual a la integral de 0 a pi de pi que va a multiplicar a seno al cuadrado de x elevado al cuadrado voy a aplicar una identidad trigonométrica la de seno al cuadrado de x que me dice que es 1 menos el coseno de 2x y todo esto dividiendo a 2 y por supuesto todo esto elevado al cuadrado por mi diferencial de x ahora voy a sacar constantes tendríamos entonces que esto va a ser igual a pi que va a multiplicar a la integral de 0 a pi reparto este cuadrado mediante propiedad de los exponentes la que me dice que a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m entonces me quedaría como 1 menos el coseno de 2x elevado al cuadrado que va a estar dividiendo a 2 al cuadrado por mi diferencial de x y esto va a ser igual a pi que va a multiplicar a la integral de 0 a pi de 1 menos el coseno de 2x y todo esto elevado al cuadrado que va a estar dividiendo a 4 por mi diferencial de x puedo sacar constantes el 4 y resolver esto como binomio al cuadrado entonces vamos a borrar esto tendríamos que esto va a ser igual a pi entre 4 estoy sacando el 4 como constante por la integral de 0 a pi y empiezo a desarrollar nuestro binomio si no se acuerdan del binomio no mami ya sé por qué se fueron a ese no pero el binomio es a más b elevado al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b elevado al cuadrado entonces tendríamos bueno en su variante negativa es el menos acá sería 1 menos 2 por el coseno de 2x más el coseno cuadrado de 2x y todo esto por supuesto por mi diferencial de x ahora decimos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a estar multiplicando a las integrales independientes de esas tres funciones tendríamos la integral de 0 a pi de mi diferencial de x menos 2 por la integral de 0 a pi de el coseno de 2x más la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de 2x por mi diferencial de x aquí también me falta el diferencial de x entonces todo esto va a estar multiplicando pi cuartos ya tenemos dos integrales completamente directas y esta integral no es cierta esta integral es por cambio de variable y esta integral se tiene que aplicar 30 a trigonométrica entonces decimos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a la integral de 0 a pi de mi diferencial de x menos 2 por la integral de 0 a pi ya voy a aplicar de una vez el cambio de variable el cambio de variables en el argumento de la función decimos entonces que u es igual a 2x por lo tanto diferencial de u es igual a 2 por mi diferencial de x así que diferencial de u sobre 2 es igual a mi diferencial de x tendríamos entonces el coseno de u por mi diferencial de u que va a estar dividiendo a 2 por... no es cierto tendríamos más la integral de 0 a pi esta integral no es una integral directa tengo que aplicar identidad trigonométrica una identidad trigonométrica que aplicamos acá muy parecida entonces me quedaría como 1 más el coseno de 4x que va a estar dividiendo a 2 por mi diferencial de x y cerramos ¿no? entonces decimos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a la integral de diferencial de x ya lo podemos escribir es x únicamente evaluado de 0 a pi por supuesto menos 2 que va a multiplicar a... sacamos el 2 como constante entonces también tendríamos menos 2 entre 2 que va a multiplicar a la integral de esto que también es una integral ya directa sería entonces el seno de u y todo esto evaluado de 0 a pi por supuesto digo pude haber cambiado los límites de integración pero voy a regresar al cambio de variable no hay necesidad de hacerlo y entonces tendríamos más y aquí vamos a tener que aplicar otras integrales tendríamos la integral de 0 a pi de 1 medio por mi diferencial de x más la integral de 0 a pi de el coseno de 4x que va a estar dividiendo a 2 lo que hice fue una división de polinomio entre monomio este entre este y este entre este entonces me queda de esta manera por mi diferencial de x cerramos nuestro paréntesis y cerramos nuestro corchete entonces tendríamos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a x evaluado de 0 a pi y ya lo podría evaluar pero lo voy a hacer hasta el final todas las evaluaciones menos el 2 con el 2 se cancelan entonces nada más tendríamos el menos seno de u pero regresando a nuestro cambio de variable tendríamos el seno de 2x y todo este evaluado de 0 a pi más y aquí tendríamos estas integrales que son relativamente directas sería un medio del diferencial de x puedo sacar a constante o ya aplicar directamente la integral sería un medio de x evaluado de 0 a pi y aquí voy a sacar la constante más un medio por la integral de el coseno de 4x por mi diferencial de x de 0 a pi y cerramos ¿no? entonces a ver es muy importante mencionar que esta integral es una integral también por cambio de variable entonces me quedaría que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a x evaluado de 0 a pi menos el seno de 2x evaluado de 0 a pi más un medio de x evaluado de 0 a pi y finalmente tendríamos que hacer el cambio de variable de esta integral decimos entonces que w va a ser igual a 4x por lo que mi diferencial de w va a ser igual a 4 por mi diferencial de x así que mi diferencial de w entre 4 va a ser igual a mi diferencial de x tendríamos entonces más un medio por la integral de 0 a pi del coseno de w por mi diferencial de w entre 4 y ya nada más me quedaría así cerramos nuestro corchete esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a x evaluado de 0 a pi menos el seno de 2x evaluado de 0 a pi más un medio de x evaluado de 0 a pi más la integral de esto que tenemos acá sacamos constante sale un cuarto como constante entonces tendríamos un octavo por la integral de 0 a pi del coseno de w por mi diferencial de w y cerramos nuestro corchete entonces ya resolviendo esta integral tendríamos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a x evaluado de 0 a pi menos el seno de 2x evaluado de 0 a pi más un medio de x evaluado de 0 a pi más un octavo de la integral del coseno de w que también es directa sería el seno de w y todo esto evaluado de 0 a pi y cerramos aquí ¿no? entonces regresamos a nuestro cambio de variable también puede haber hecho cambio de límites pero no esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a x evaluado de 0 a pi menos el seno de 2x evaluado de 0 a pi más un medio de x evaluado de 0 a pi más un octavo del seno de w que sería 4x evaluado de 0 a pi y cerramos nuestro corchete entonces ahora si aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo lo que me dice que es el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior vamos a aplicar nuestras evaluaciones muy importante mencionar que como todos tienen exactamente los mismos límites de integración yo puedo borrar estos límites de integración de esta manera miren, los estoy borrando no pasa nada y decir que precisamente todo esto va a estar evaluado de 0 a pi entonces vamos a aplicar ahora si el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a primero límite superior que sería pi y todos los lugares donde veamos un x vamos a poner un pi en su lugar menos el seno de 2pi más un medio de pi más un octavo de el seno de 4pi menos, ahora todos los lugares donde veamos un x voy a poner un 0 en su lugar tendríamos 0 menos el seno de 0 2 por 0 son 0 más un medio por 0 más un octavo del seno de 4 por 0 pues es 0 cerramos, cerramos y cerramos entonces simplemente tengo que encontrar esos resultados, esos valores vamos a borrar todo esto recuerden que podemos utilizar calculadora pero todavía no quiero utilizarla porque no la veo necesaria por el momento así que lo que voy a hacer a continuación es encontrar estos valores de seno haciendo la gráfica de seno entonces tenemos la gráfica de seno recordemos que esta va de pi medios en pi medios entonces son pi medios pi después son 3pi medios después serían 2pi empezamos punto máximo 1 punto mínimo menos 1 empezamos a subir empezamos a bajar llegamos a nuestro punto mínimo y empezamos a subir como es una función periódica pues podemos seguir hasta el infinito tendríamos aquí 5pi medios después tendríamos 3pi después tendríamos 7pi medios y después tendríamos 4pi que la gráfica me quedaría algo más o menos de esta manera ¿no? ahí está entonces vamos a empezar a sustituir esos valores tendríamos que esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a pi nada más menos el seno de 2pi podemos darnos cuenta que el seno de 2pi vale 0 de hecho todos los enteros de pi valen 0 en seno entonces tendríamos que esto es 0 después tendríamos más 1 medio de pi más 1 medio de pi el menos pues ya no ¿verdad? más 1 octavo del seno de 4pi les dije todos los enteros de pi valen 0 en seno entonces sería todo esto 0 no hay necesidad de ponerlo menos 0, 0, 0, 0 igual los ceros de pi valen 0 entonces pues nada pues nada tendríamos menos 0 ¿no? nada más ahí para no desperdiciar ese signo menos entonces esto va a ser igual a pi cuartos que va a multiplicar a pi más pi medios entonces hacemos esa suma de fracciones con diferente denominador tendríamos pi tendríamos 2 perdón 2 entre 1 son 2 por pi serían 2pi más 2 entre 2 es 1 por pi simplemente sería pi cerramos y esto va a ser igual a pi cuartos que va a estar multiplicando a 2pi más pi serían 3pi que va a estar dividiendo a 2 y esto va a ser igual a 3pi por pi serían 3pi cuadrado que va a estar dividiendo a 4 por 2 esto sería 8 y son 3 octavos de pi cuadrado unidades cúbicas porque estamos precisamente calculando volumen entonces pues ese sería el resultado de este problema ahora me está pidiendo la gráfica no sé exactamente cómo cómo qué tan mamones sean los profesores pero pues la gráfica quedaría algo más o menos así de precisamente de 0 a pi y pues recordemos que como estamos hablando de un sólido de revolución estamos girando respecto al eje de las X estamos haciendo esto entonces sería algo más o menos así también y al momento de estar girando como lo estamos haciendo con el método de discos quedaría más o menos de esta manera no sé qué tan detallada quieran la gráfica no están diciendo nada más pero bueno esa sería la gráfica resultante y el resultado es 3pi cuadrados entre 8 así que vamos a resolver el siguiente problema el siguiente problema también es un problema de sólido de revolución no pasa nada lo hacemos entonces a ver me dice calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar el área limitada entre Y igual a E a la 3X cuadrada X igual a 0 X igual a 1 y el eje al rotar alrededor del eje Y hacer la gráfica correspondiente ok ya a ver entonces muy importante mencionar que aquí me están pidiendo rotarla alrededor del eje Y recuerden que yo les había puesto dos formulitas donde la fórmula para rotar respecto al eje de las X es la integral de A a B de pi que va a multiplicar a mi función f de X todo esto elevado al cuadrado por mi diferencial de X mientras que cuando estamos rotando alrededor del eje de las Y es pi por nuestra función f de Y elevado al cuadrado por mi diferencial de Y quiero que observemos que aquí me están dando f de X entonces tengo que convertirlo a f de Y precisamente cercando a la inversa de la función es decir despejando la X entonces primeramente yo tengo mi f de X que va a ser igual a E a la 3X cuadrada que es Y igual a E a la 3X cuadrada así que empiezo a despejar a ver para empezar a despejar tengo que aplicar la propiedad logarítmica en ambos lados de la igualdad tendríamos logaritmo natural de Y igual a logaritmo natural de E a la 3X cuadrada ¿si o no? entonces ahora si aplicando una propiedad de los logaritmos en la que específicamente me dice que el logaritmo natural logaritmo natural de E a la X es igual a X me quedaría como el logaritmo natural de Y igualado con el logaritmo natural de E a la 3X cuadrada simplemente es 3X cuadrada el 3 que estamos multiplicando lo paso dividiendo logaritmo natural de Y entre 3 es igual a X cuadrada y decimos entonces que eso sería más menos la raíz cuadrada de el logaritmo natural de Y entre 3 y esto va a ser igual a X nunca se nos olvide que al momento de que despejamos el cuadrado siempre nos quedan dos soluciones más menos la raíz cuadrada de esto entonces a ver si nosotros nos basamos únicamente en esto que son dos soluciones pensaríamos que tendríamos dos integrales diferentes cuando no es así ¿por qué? porque la gráfica resultante esa ya la voy a hacer de una vez porque me lo están diciendo y tengo que explicarlo a ver tenemos aquí el 1 ¿no? tenemos el 1 la gráfica va a ser algo más o menos así la función F de X igual a E a la 3X cuadrada es una gráfica más o menos así pero quiero que observemos que precisamente si nosotros tomamos el valor positivo vamos a tener esta parte y si tomamos el valor negativo vamos a tener esta parte por lo que no hay necesidad de agarrar las dos soluciones podemos agarrar simplemente la positiva o simplemente la negativa ¿por qué? porque miren si yo únicamente agarro la parte positiva aquí es un 1 tenemos esto al momento de que nosotros empezamos a girar respecto al eje de las Y vamos a hacer esto ¿no? vamos a hacer estas rotaciones entonces me quedaría el sólido por el método de los discos de esta manera así que no hay ningún problema o si yo agarro la parte negativa de igual manera ¿no? agarro esta parte y estoy girando respecto al eje de las Y entonces al momento de girar también vamos a formar precisamente esta función entonces quiero que observemos que calcular el volumen del sólido de revolución puede ser a través de la parte negativa o a través de la parte positiva y nos va a dar exactamente lo mismo entonces yo nada más voy a tomar la parte positiva porque pues no va a haber ningún problema para poder calcular el volumen del sólido entonces ya esta es la función F de Y me quedaría como la integral de C a D pero ¿cuáles son los límites de integración? porque muy importante mencionar que X igual a 0 y X igual a 1 no son los límites de integración no, 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 no ¿por qué? porque estamos respecto a Y entonces necesitamos Y igual a algo y Y igual a otra cosa sabemos perfectamente por la gráfica que sale a través de transformación de funciones que nuestro rango va a empezar desde 1 así que tendríamos el primer valor de Y igual a 1 y el otro valor ¿cuál va a ser? ah pues de hecho los dos los podemos calcular de la siguiente manera miren lo que voy a hacer simplemente es sustituir el valor de X igual a 0 y X igual a 1 en nuestra función F de X que es esta que tenemos acá para poder encontrar los valores de los límites entonces decimos que para X igual a 0 Y va a ser igual a E a la 3 por 0 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a E a la 3 por 0 serían 3 por 0 son 0 y esto va a ser igual a E a la 0 y esto es igual a 1 ahí tenemos el primer límite de Y entonces tendríamos de 1 a cuánto? a ver para X igual a 1 tendríamos que Y va a ser igual a E a la 3 por 1 elevado al cuadrado esto va a ser igual a E a la 3 por 1 y esto va a ser igual a E a la 3 entonces ahí tendríamos nuestro segundo límite y sería E al cubo como podemos usar calculadora creo que no hay tanto problema que lo pongamos como el resultado pero yo lo voy a dejar como E al cubo ¿no? por cualquier cosa es que luego se ponen bien mamón los profes entonces ya están nuestros límites de integración establecidos y nuestra función F de Y es esta que tenemos acá entonces me quedaría como Pi que va a multiplicar a la raíz cuadrada repito estoy tomando nada más la parte positiva del logaritmo natural de Y que va a estar dividiendo a 3 elevado al cuadrado por mi diferencial de Y y esto va a ser igual a la integral de E a la 3 elevado al cubo por Pi que va a estar multiplicando a la raíz con el cuadrado se cancelan entonces únicamente tendríamos el logaritmo natural de Y que va a estar dividiendo a 3 por mi diferencial de Y y voy a sacar constantes de la integral tendríamos que esto va a ser igual a Pi tercios que va a multiplicar a la integral de 1 a E a la 3 por el logaritmo natural de Y por mi diferencial de Y esta integral es una integral que se tiene que resolver por medio de integración por partes además también recordemos que el examen decía que podíamos sacar formulario entonces si ya tienen la fórmula del logaritmo natural de Y ya lo pueden hacer pero si no vamos a hacerlo decimos entonces que la fórmula de integración por partes recordemos que es la integral de U por mi diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V por mi diferencial de U así que decimos que nuestro U va a ser igual a mi logaritmo natural de Y y nuestro diferencial de V va a ser igual a 1 por mi diferencial de Y entonces tendríamos que el diferencial de V es igual a 1 entre Y solamente por mi diferencial de Y y despejando tendríamos Y por mi diferencial de U que va a ser igual a mi diferencial de Y y esto me quedaría como la integral de diferencial de V va a ser igual a la integral de diferencial de Y y eso sería V igualado con Y ¿no? entonces aplicando nuestra formulita de integración por partes ya puedo borrar esto y de hecho también puedo borrar esto que tenemos acá me quedaría como pi tercios que va a multiplicar a ya estoy resolviendo la integral me quedaría como borré la forma de integración por partes pero es U por V voy a volver a anotarla no mames sería la integral de U por mi diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V por mi diferencial de V es que la tenemos que seguir sería U por V ¿cuánto vale U? sería el logaritmo natural de Y por V que es Y únicamente vamos a ponerlo acá separando del argumento menos la integral de V que en este caso es Y por mi diferencial de U pero mi diferencial de U vale este no sé por qué hice esto simplemente vale 1 entre Y por mi diferencial de Y no estoy resolviendo por cambio de variable no hay necesidad de hacer esto no sé por qué lo hice entonces esto va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a Y por el logaritmo natural de Y menos esta Y con esta Y se cancelan la integral de diferencial de Y y esta integral va desde 1 a 1 de 1 a E a la 3 y aquí también vamos a tener que evaluar de 1 a E a la 3 ¿no? ahí estamos entonces decimos que esto va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a Y por el logaritmo natural de Y menos la integral de diferencial de Y simplemente es una Y y ahora sí todo esté evaluado de 1 a E a la 3 ahí estamos entonces pues ya ya quedaría prácticamente esto va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a límite superior menos límite inferior todos los lugares donde damos una Y voy a poner un E a la 3 en su lugar después vamos a poner un 1 en su lugar primeramente tendríamos E a la 3 por el logaritmo natural de E a la 3 menos E a la 3 menos ahora sí vamos al límite inferior todos los lugares donde damos una Y vamos a poner uno en su lugar tendríamos 1 por el logaritmo natural de 1 menos 1 cerramos y cerramos entonces esto va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a E a la 3 por el logaritmo natural de E a la 3 me quedaría únicamente como 3 por la propiedad de los logaritmos menos E a la 3 menos 1 por el logaritmo natural de 1 esto todo esto se hace 0 entonces tenemos un menos 1 cerramos cerramos esto va a ser igual a pi tercios por 3 E a la 3 menos E a la 3 menos por menos sería más 1 cerramos y esto va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a 3 E a la 3 menos E a la 3 son 2 E a la 3 más 1 y cerramos y ya no hay necesidad de repartir todo esto son unidades cúbicas porque estamos calculando sólidos de revolución o volúmenes ¿no? entonces este sería el resultado de este cuarto problema puta vamos a hacer el último problema la gráfica pues ya la hice la borré también pero bueno ustedes no están en un pizarrón y no tienen la oportunidad de borrar tanto como yo vamos a hacer el último problema que me dice lo siguiente sea FDX sea FDX igual a 3X a la 2 tercios menos 10 calcula la longitud de arco ok longitud de arco entonces vamos a recordar la fórmula de longitud de arco que sería la siguiente la longitud de arco es igual a la integral de A a B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función derivándose respecto a X elevado al cuadrado por mi diferencial de X esa es la fórmula de integración bueno es la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular una longitud de arco ahora primeramente voy a derivar nuestra función porque nuestra función FDX me dice que es igual a 3X a la 2 tercios menos 10 y aquí me está pidiendo la derivada de la función elevado al cuadrado entonces primeramente voy a derivar esto recordemos que FDX también es Y igual a 3X a la 2 tercios menos 10 entonces derivando nuestra función 3X elevado a la 2 tercios menos 10 derivándose respecto a X vamos a decir que esto va a ser igual a vamos a separar primero propiedades de las derivadas tendríamos la derivada de 3X a la 2 tercios derivándose respecto a X más la derivada de menos 10 derivándose respecto a X y esto va a ser igual a si queremos hacerlo por el orden muy estricto primero sacamos constantes pero ya podemos hacerlo directamente con la fórmula de X una potencia que recordemos que es la derivada de X a la M derivándose respecto a X es igual a M por X a la M menos 1 entonces tendríamos 2 tercios por 3 me quedaría como 3 por 2 tercios de X a la 2 tercios menos 1 más todo esto la derivada de una constante entonces se hace 0 y esto va a ser igual a 3 con 3 se cancela únicamente me queda 2 por X a la 2 tercios menos 1 hacemos esa zona de fracciones de manera independiente entonces tendríamos 2 tercios menos 1 es igual a factor común de una medida es 3 3 entre 3 es 1 por 2 serían 2 menos 3 entre 1 son 3 por 2 serían 3 y esto va a ser igual a menos 1 tercio entonces tendríamos 2X elevado a la menos 1 tercio y ya está ¿no? 2X a la menos 1 tercio es la derivada de la función ahí está entonces la derivada de la función es esto que tenemos acá si es eso 2 tercios menos 1 factor común de 3 entre 1 es 3 entre 3 1 por 2 son 2 3 entre 2 sí, sí, está bien sí, es un tercio menos 1 tercio entonces esta es la derivada de la función ya simplemente vamos a tener que escribirlo en nuestra forma de longitud de arco decimos que la longitud de arco va a estar definida por la integral de A a B que en este caso son los puntos de A 8,2 y B 27,17 son precisamente los límites de X entonces sería de 8 a 27 tendríamos que la longitud de arco va a ser igual a la integral de 8 a 27 de la fórmula que es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función que es esto es 2X elevado a la menos 1 tercio elevado al cuadrado por mi diferencial de X y vamos a borrar todo esto que tenemos acá ya no hay necesidad de tener absolutamente nada de esto entonces esto me quedaría como la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de 1 más aquí aplicamos por pie de los exponentes específicamente la que me dice que A por B elevado a la M es igual a A a la M por B a la M entonces me quedaría como repartiendo este cuadrado 2 al cuadrado por X a la menos 1 tercio elevado al cuadrado por mi diferencial de X y ahora aplicamos otra propiedad de los exponentes la que me dice que A a la M elevado a la N es igual a a la M por N entonces decimos que esto va a ser igual a la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de 1 más 2 elevado al cuadrado son 4 de X a la menos 1 tercio por 2 serían menos 2 tercios y todo esto por mi diferencial de X esto va a ser igual a la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de 1 más 4 que va a estar dividiendo a X a la 2 tercios aplicando propiedad de los exponentes específicamente la que me dice que A a la M es igual a 1 entre A a la M paso al denominador con el signo del exponente contrario por mi diferencial de X ahora hacemos una suma de fracciones con diferente denominador tendríamos la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de X elevado a la 2 tercios y decimos X a la 2 tercios entre 1 son X a la 2 tercios por 1 serían X a la 2 tercios más X a la 2 tercios entre X a la 2 tercios es 1 por 4 simplemente serían 4 por mi diferencial de X ahora voy a aplicar una propiedad de los radicales la que me dice que la raíz de índice N de A entre B es igual a la raíz de índice N de A entre la raíz de índice N de B y me quedaría como la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de X a la 2 tercios más 4 que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de X a la 2 tercios por mi diferencial de X ya finalmente lo que voy a hacer a continuación es pasar esto a su modo exponencial entonces tendríamos la integral de 8 a la 27 de la raíz cuadrada de X a la 2 tercios más 4 que va a estar dividiendo a X a la 2 tercios y todo esto elevado a la 1 medio si o no aplicando la ley de los radicales que me dice que no le he anotado la raíz de índice N de A a la M es igual a A a la M entre N entonces todo esto por mi diferencial de X por supuesto esto va a ser igual a la integral de 8 a 27 de la raíz cuadrada de X a la 2 tercios más 4 que va a estar dividiendo a 2 tercios por 1 medio vamos a hacer esa multiplicación de fracciones de manera independiente para ya no hacer tantos pasos tendríamos 2 tercios por 1 medio esto va a ser igual a 2 entre 3 por 2 y esto va a ser igual a esto con esto cancelan solamente me sería 1 tercio entonces tendríamos X elevado a la 1 tercio ¿no? X elevado a la 1 tercio por mi diferencial de X ahí está y ahora sí vamos a empezar a resolver la integral porque ahorita lo único que dice fue reducirla vamos a empezar a resolver la integral ¿cómo se resuelve la integral? por cambio de variable el cambio de variable se va a aplicar en esto que tenemos acá entonces decimos que U va a ser igual a X a la 2 tercios más 4 por lo tanto mi diferencial de U va a ser igual a 2 tercios de X a la 2 tercios menos 1 esta es la derivada de la constante entonces se hace 0 por mi diferencial de X mi diferencial de U va a ser igual a 2 tercios de X a la 2 tercios menos 1 vamos a hacer esa suma de fracciones de manera independiente tendríamos entonces 2 tercios menos 1 factor común de lo menor es 3 3 entre 3 es 1 por 2 serían 2 menos 3 entre 1 son 3 por 2 serían 3 y esto va a ser igual a menos 1 tercio entonces me quedarían como 2 tercios de X a la menos 1 tercio por mi diferencial de X ahora pasando esto al denominador con el signo del exponente contrario tendríamos el diferencial de U que va a ser igual a 2 entre 3 por X a la 1 tercio por mi diferencial de X y despejamos mi diferencial de X 3 por X a la 1 tercio que está dividiendo paso multiplicando entonces tendrían 3 por X a la 1 tercio por mi diferencial de U entre 2 está multiplicando paso dividiendo va a ser igual a mi diferencial de X y ahora si aplicamos nuestros cambios de variable tendríamos que esto va a ser igual a pero también aquí si tengo que aplicar los cambios de límite también tengo que aquí si tengo que aplicar los cambios de límite puta ahora vamos a hacerlo lo bueno es que podemos utilizar calculadores que tienen raíces o bueno también podríamos no hacerlo pero aquí si va a ser muy complicado decimos entonces que U que es nuestro cambio de variable que va a ser igual a X a la 2 tercios más 4 voy a aplicar los cambios de límite primero a 8 entonces para X igual a 8 tendríamos que U va a ser igual a 8 elevado a la 2 tercios más 4 así que U va a ser igual a aquí si voy a utilizar la calculadora porque que puta hueva hacer esas raíces tendríamos la raíz bueno esto se puede escribir como la raíz cúbica de 8 al cuadrado más 4 si o no entonces tendríamos la raíz cuadrada no es cierto la raíz cúbica como utilizo esta madre no hice utilizar la calculadora la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado me da 4 ah miren es un número entero entonces sería U U que va a ser igual a 4 más 4 y esto va a ser igual a 8 es el primer límite de integración ah mira también queda como 8 que loco y después sería el otro límite para X igual a 27 es U igual a 27 elevado a la 2 tercios más 4 entonces esto es la raíz cúbica de 27 elevado al cuadrado más 4 y eso es 13 entonces decimos que U es igual a 13 esos son mis nuevos límites de 8 a 13 ojalá que ya no tengo que utilizar esa porquería entonces tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 8 a 13 de la raíz cuadrada de X a la 2 tercios más 4 entonces dijimos que era U que va a estar dividiendo a X elevado a la 1 tercio por mi diferencial de X pero el diferencial de X es todo esto que es 3X elevado a la 1 tercio por mi diferencial de U que va a estar dividiendo a 2 y miren aquí este X elevado a la 1 tercio con este X elevado a la 1 tercio se cancelan sacamos constantes de la integral tendríamos 3 medios por la integral de 8 a 13 de la raíz cuadrada de U por mi diferencial de U ya esta es una integral completamente directa esto va a ser igual a 3 medios por la integral de 8 a 13 de U a la 1 medio por mi diferencial de U y esto va a ser igual a 3 medios de esa integral que sería U a la 1 medio más 1 que va a estar dividiendo a 1 medio más 1 esto evaluado de 8 a 13 y esto va a ser igual a 3 medios por U a la 1 medio más 1 pues me quedan como 3 medios ¿no? son 3 medios entonces serían U a la 3 medios que va a estar dividiendo a 3 medios y todo esto evaluado de 8 a 13 finalmente hacemos una multiplicación de medios por medios extremos por extremos esto va a ser igual a 3 medios por 2 U a la 3 medios que va a estar dividiendo a 3 y todo esto evaluado de 8 a 13 puta finalmente ya aplicamos límite superior menos límite inferior decimos que esto va a ser igual a 3 medios que va a multiplicar a 2 tercios que va a multiplicar a la evaluación de límite superior sería 13 elevado a la 3 medios menos 8 elevado a la 3 medios cerramos y cerramos entonces tendríamos que finalmente esto me va a quedar como voy a borrar todo esto puta madre con la calculadora pero bueno serían 3 medios que va a multiplicar a 2 tercios creo que eso se puede cancelar de 13 a la 3 medios a ver vamos a hacer esa operación sería la raíz cuadrada de 13 elevado al cubo serían 13 raíz de 13 13 por raíz de 13 menos la raíz cuadrada de 8 elevado al cubo y es 16 raíz de 2 16 raíz de 2 no sé si sea eso está bien esto va a ser igual entonces a fácilmente podemos darnos cuenta que este 3 con este 3 este 2 con este 2 se cancelan entonces prácticamente el resultado serían 13 por raíz de 13 menos 16 por raíz de 2 y generalmente la longitud de arco si se calcula en decimales entonces tendríamos 13 por la raíz de 13 menos 16 por la raíz de 2 y esto me quedaría como 24.24 así que decimos que esto va a ser un valor aproximado de 24.24 unidades porque simplemente estamos viviendo longitud y con esto habremos terminado este problema y por ende el examen ETS de UPIXA de cálculo integral hay que mencionar algo y es que el ETS de cálculo integral de UPIXA es el mismo ETS para todas las carreras o sea para ingeniería en informática para disenciatura en informática para ingeniería industrial bla 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 es el mismo porque a fin de cuentas es la misma la misma academia el que lo aplica entonces pues nada creo que lo resolví en aproximadamente 45 minutos el examen y de hecho dan dos horas para resolver un ETS así que pues con esto terminamos este problema este ETS también y por favor si alguien tiene más ETS de alguna escuela a nivel superior del Politécnico me los puede mandar y yo los puedo resolver quiero mencionar que no voy a resolver absolutamente todos de golpe porque ahorita de hecho ya tengo algunos otros también de UPIXA que son de cálculo diferencial de ecuaciones diferenciales entonces voy resolviendo conforme yo ya los que tengo tengo por ahí de algunas otras materias de algunas otras escuelas entonces pues ahora sí que pues nada cualquier cosa me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales y recuerden adquirir mi curso para que tengan este nivel de matemáticas no es broma de verdad si enseño esto en mi curso mil pesitos y dura de por vida y todos los años actualizo con clases en vivo y con más ejemplos y ejercicios entonces nos vemos en un próximo video